Aquí estamos entrando del lado atrás del reparto donde vivimos Por aquí creo que después del círculo viene la curvita donde se volteó un camión Hay un montón de letreros, esta es la curvita, parece que el hombre estaba texteando Un montón de letreros que se venden en lotes y ya lo tienen ya preparado Pero el condado no le da más permiso para que hagan más casa Tengo que esperar dos años y el reparto de nosotros ya está completamente vendido Esta es la parte de la entrada de atrás Gracias por ver el video Gracias.